Tú dices unas barbaridades que no son ciertas, pero bueno... ¿Cómo que no? Y como que no le importa nada, ¿sabes jugar el juego o que ella vende? Voy a filmar esto y te lo quiero decir en persona. No, ¿esa también se opera o no? Esa también se opera. Javier Seriani y Elizabeth Stein han dicho de todo de Adamari López. Que si se operó, que si le puso el cuerno a Tony, que si la boda de Tony con la bichota, que por qué Adamari está tan delgada y mucho más. En la más reciente emisión del programa Chisme No Like, Elizabeth Stein aseguró que algo que normalmente pasa cuando te haces una cirugía si bajas de peso es que se te cuelgue la piel y que sale celulitis, que a ella le pasó esto. Pero cuando vieron en persona a Adamari López, vaya que se sorprendieron al notar que ella no tiene ni un solo centímetro con celulitis. ¿Estás enojada o no? Nunca estoy enojada, cariño. Pero todas las cosas que decimos de ti todos los días. Bueno, todo. Elizabeth Stein aseguró que Adamari ha combinado las operaciones de estómago con ejercicio, porque en persona aseguró que la mujer estaba perfecta. A Adamari López parece que no le importa nada y ella sabe perfectamente cómo jugar el juego en el mundo de la farándula. Javier Seriani aseguró que por esta razón Telemundo la tiene, porque sabe que Adamari vende y vende. Ella tiene muy en claro que hay un negocio de por medio que se llama el mundo del entretenimiento. Y es que a través de un encuentro que tuvieron Javier Seriani y Elizabeth Stein con Adamari López, a ella le estuvieron cuestionando acerca de las noticias que ellos mismos han dicho sobre la también actriz. Ella aseguró no estar sentida por nada, porque asegura que esas noticias ella sabe que no son ciertas. Además, Elisa todo el tiempo le estuvo mencionando que por qué no tenía celulitis. De igual manera, Adamari comentó que ella estaba enamorada, pero de su hija, que por el momento no estaba lista para tener una nueva relación, que ahorita hay que dedicarle tiempo al amor, pero de calidad, que ella no le quiere presentar a cualquiera a su hija. Adamari aseguró que ella no le importaría si Tony y la bichota se casan, pero eso sí, nuevamente, Elizabeth Stein le tuvo que preguntar frente a frente, ¿por qué no tiene celulitis? Adamari fue muy contundente, asegurando que ella simplemente tuvo una muy buena dieta, combinado con una buena alimentación. ¿Para que te da la confianza que tu hija vaya a visitar a su papá con esa señora? En este encuentro físico que tuvieron, Adamari habló al respecto, ya que Elisa no se quería quedar con las ganas. Tony tiene que compartir con su hija siempre, y él sabrá tener la discusión necesaria. Elisa le platicó a grosso modo qué era lo que había sucedido con su esposo, que al parecer Adamari no lo había saludado. Obviamente el esposo de Elisa le fue con el chisme, y ahora fue la oportunidad perfecta de Adamari para explicar qué fue lo que sucedió. Yo siempre voy a respetar mis decisiones, porque lo mejor para mi hija, o lo mejor para él, va a ser lo mejor para mí. Con sus propias palabras, la también conductora aseguró lo siguiente. ¿Me molestaría que se conozca, por favor? No me molestaría. No me molestaría. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.